Bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo agregar un canal de noticias a nuestro curso en Moodle. Como primer paso agregamos el bloque Canal RSS Remotos. Después presionamos en este enlace. Damos clic en Gestionar todos mis canales. En este espacio necesitamos pegar la URL del canal de noticias. Veamos el siguiente ejemplo. De este sitio obtendremos la URL del canal de noticias. Buscamos el acceso a los canales RSS. Damos clic en el icono. Seleccionamos el canal. Y copiamos la dirección. Pegamos la URL. Presionamos Agregar. Regresamos a la pestaña Configurar este bloque. Dijimos Sí. Marcamos el canal. Sí. Sí. Damos clic en el botón Guardar Cambios. Veamos cómo quedó nuestro canal. Aquí está nuestro canal de noticias. Con esto termino este video. Espero que sea de gran utilidad. Cuando me dice en el canal. Yo puedo escuchar una dada. No. Cómo. Recuana.